Muy buenas a todos chicos, y bueno, voy a hablar de Eurovisión. Sí, no suelo hablar de esto, pero sabéis que este canal es para hablar un poco de todo y de lo que me va apeticiendo. Bien, acaba de terminar Eurovisión, que bueno, ya sabéis que es como un concurso de los países, bueno, donde van y cantan y representan a su país, etc. Pues bien, España ha quedado tercera, lo cual estoy muy contento, estoy muy orgulloso. Por eso, Channel ha hecho una actuación maravillosa, maravillosa, no es porque sea España, porque España ha llevado a muchas basuras, España ha hecho muchas veces el ridículo que si un gallo, que si hemos llevado incluso a uno que iba como medio disfrazado, bueno, increíble, yo no es porque sea España, España ha llevado muchas canciones que no han merecido absolutamente nada, pero este año hemos llevado a Channel, que ha hecho una actuación de 10, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho para ganar, es así, pero ha ganado Ucrania, Ucrania que con el voto del jurado iba bastante ahí, solo que iba quinta, sexta y tal, y luego existe una votación que es el voto del público, sino que el público, la gente desde su casa manda mensajes, etc., y votan. Pues bien, la que más votos ha recibido y se ha puesto primera, inalcanzable para cualquiera, ha sido Ucrania, ha ganado Ucrania, y ha ganado por tema de política, y esto es lo que más me fastidia y lo que me parece que es bastante injusto. No digo que la canción haya sido muy mala, porque no, tampoco ha sido muy buena, y todo el mundo creo que coincide conmigo que no es una canción para ganar, no lo ha hecho mejor, ni que el Reino Unido, que hay que dos segundos, creo que no sacó 7 puntos, ni mejor que España, ni mejor que muchos otros. Esta es la realidad, y han ganado por el conflicto de la guerra. Es una realidad y es bastante triste esto. Esto lo que hace es ensuciar bastante el nombre de Eurovisión, porque tú eres política. Al final, Ucrania no ha ganado por la música, no ha ganado por la canción, no ha ganado por el espectáculo ni por el cantante, han ganado por política, han ganado porque han tenido un conflicto. Esta es la realidad. Han ganado porque a la gente le ha dado pena, y está, que, repito, me parece muy bien todo esto, pero creo que no es justo. No es justo esto, porque entonces, ¿qué pasa con los otros 24 artistas que han ido hoy, que llevan toda su vida esperando cumplir un sueño, que llevan toda la vida esperando ir a representar a su país, aquí, para que gane alguien, solamente porque ha habido un conflicto de guerra. No es justo. Podéis estar más de acuerdo, menos, lo que queráis, pero esto no es justo. Entonces, por esto le podemos dar el balón de oro a Zinchenko. Ni para Benzema, ni para Messi, ni para nadie. Balón de oro para Zinchenko, porque es de Ucrania. No. Esto no funciona así. Ojalá se solucione todo. Ojalá no haya guerra, porque es una mierda y nos perjudica a todos. Pero no por esto, venga, ganador de esto, ganador de esto y ganador de esto. Esto no funciona así. Esto no es de el que más pena dé o... No. Esto es el que mejor cante, el que más espectáculo da y el que mejor lo haga. Y estoy seguro que no han ganado ni es la casualidad de que han ganado por la canción. Que la canción no es que fuese muy mala, pero tampoco era para ganar. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y para mí es injusto. Creo que todo el mundo sabe que no han ganado por la canción. Han ganado por la política. Y esto da bastante rabia. Creo que Eurovisión debería cambiar un poco todo este tema de los votos, porque al final no tiene ningún tipo de sentido. Están durante una hora con los votos del jurado, una hora, una hora, y luego llega el voto este de la gente y cambia todo. El televoto lo cambia absolutamente todo. Tú puedes ir último y de repente te dan 800 votos y ganas esto. O sea, no tiene mucho sentido y creo que tienen que buscar algo un poco más justo, porque lo de hoy se veía venir. Había rumores desde hace semanas que iba a ganar Ucrania por el tema este. Y claro, a los demás cantantes se les queda una cara de tonto impresionante. Y no es justo para ellos. Esta es la realidad. No es justo para nadie. Ni tampoco les hacen ningún favor. Porque todo el mundo sabe que han ganado por eso. Aún así, yo como español, muy contento. Yo nunca he visto un tercer puesto. Ojo, España ha ganado Eurovisión dos veces hace muchísimos años. Y yo el mejor puesto que recuerdo creo que fue con David Cibera y con Rosa. Creo que damos séptimos y creo que en la quinta posición. Pero terceros, como hoy, nunca lo había visto. Y sinceramente me ha gustado muchísimo, he disfrutado, he vivido hoy Eurovisión como si fuera la final de un mundial. Y sinceramente impresionante, con 12 puntos, 10, 8, impresionante. Lo he disfrutado, pero repito, me queda un poco el sabor este amargo de que ha ganado yo creo que la política una vez más. Es mi opinión, podéis estar de acuerdo, si no me parece perfecto. Pero es mi opinión, tenía que soltarlo y aquí lo tenéis. Pero bueno, en fin, enhorabuena a Ucrania por ganar. Y como digo, creo que Chandel ha hecho una actuación muy buena. Y hay que estar muy orgullosos de España porque quedar tercero aquí os aseguro que es muy difícil. Y es complicadísimo. Así que en fin, chicos. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejadme todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.